Muy buenos días, estamos en tu mundo, en tu mundo mujer, qué gusto saludarte, en verdad quédate con nosotros porque hoy vamos a hablar de smoothies, obviamente con una especialista en bebidas, además vamos a platicar de colorimetría, un tema interesante donde tú vas a participar también y vamos a tener una neuróloga y vamos a platicar de esto de, y no, no puedo dormir, ¿qué sucede? ¿por qué tenemos insomnio? Vamos a esto. A partir de este momento somos Tendencia. Identifica tu estilo y únete a Mundo Mujer, un programa que siempre está de moda. Mundo Mujer, conduce Mónica Ramírez. Bienvenidas. Así es, muy buenos días, ¿cómo está tu mundo mujer? Chicas, chicos, bienvenidos. Estamos contigo totalmente en vivo aquí desde Promo Medios Radio, en obviamente en Radio Mujer, Mundo Mujer, y quiero agradecer al equipo que hace posible que estemos aquí en vivo. Karen Escamilla en la producción, hoy nos acompaña en el área de controles, Juan, muchas gracias, y Abraham nos acompaña en el área de video y redes, ¿cómo estás? Muchas gracias equipo. Y el día de hoy tengo vía telefónica y me da mucho gusto recibir a la doctora Daniela Gordillo, quien es directora del Departamento Regional de Nutrición y Bienestar Integral del Tecnológico de Monterrey con este tema y que cada vez hay más lugares que efectivamente nos complacen con unos buenos smoothies. ¿Cómo estás? Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal, Mínica? Buenos días, buenos días a todo el auditorio. Feliz de estar con ustedes compartiendo un tema más de de nutrición y salud. Y sí, de los smoothies que se nos antojan y con este calor más, ¿no? Y realmente, comentarles los smoothies, para quienes no lo hayan escuchado, son licuados, ¿no? En general son naturales que se hacen a base de combinación de diferentes alimentos. Y a veces, hasta con suplementos, no sé si los hayan visto, porque ya están muy de moda y algunas tiendas ya usan de ponerle, por ejemplo, proteína en polvo o algunos otros complementos, ¿no? Sí, sí quisiera aclarar, Mónica, que el propósito de los smoothies para incluirlos en la dieta no es sustituir a los alimentos. Estoy a favor cuando se usan para aumentar el consumo de frutas, de verduras, de semillas, de fibra, de cosas de alimentos o superfoods que no son tan comunes, sobre todo en nuestra dieta occidental, de incluirlas, ¿no? Pero, por favor, no piensen que tal vez ya con eso van a sustituir alimentos. Por ejemplo, hay quien quiere desayunar, comer y cenar with smoothie, pues realmente no sería lo ideal, ¿no? Porque hay un proceso fisiológico de comer alimentos completos, de masticar, de glutir, texturas diferentes, etcétera, ¿no? Sí. Creo que esto sí es muy importante. Ahora, hay dos como corrientes muy fuertes, no sé si las habías escuchado, que son juicing y blending. La de juicing es más de los jugos. No íbamos a hablar de esto, pero en otro programa ya lo hemos aclarado, que creo que más bien los beneficios que se han visto en personas o documentales o estudios de personas que tienen problemas, por ejemplo, de obesidad o metabolismo metabólico o cáncer, etcétera, y que de repente dejan de comer y solo toman jugos de combinaciones de frutas, verduras, semillas, etcétera, y tienen beneficios o se sienten mejor, pues es precisamente porque no llevaban una dieta adecuada y de repente tienen un shock de antioxidantes, ¿no? O de vitaminas, minerales, etcétera, pero realmente nunca van a sustituir a los alimentos completos, ¿no? Bien. En este caso, yo sí, los licuados creo que son, o smoothies, son una excelente estrategia, nada más hay que tener mucho cuidado con la cantidad. Ojo, hay quien se toma un litro de smoothie en la mañana más el desayuno, pues realmente no sería lo más saludable, ¿no? Sería una porción de una taza o dos tazas, dependiente de cuál sea tu peso, para lograr complementar tu alimentación. Los smoothies son una excelente estrategia, nada más, sí es importante que no tengan azúcar añadida ni miel, para no aumentar las calorías, sobre todo calorías a expensas de azúcares simples. Verdura, que sea más verdura que fruta, y la fruta que sea con todo y casca. Recuerden, la cáscara es lo que más fibra y antioxidantes tiene, sobre todo las frutas que son pigmentadas, por ejemplo, la manzana roja, ¿no? Si la pelo, realmente los antioxidantes los elimine, porque lo que tiene el color son antioxidantes dentro de los alimentos, ¿no? Puedes hacer una estrategia de que sea mucho más fácil para ti preparar, por ejemplo, la fruta y verdura picada en una bolsita, guardarla en la refri en la noche y en la mañana lo puedes preparar. Entonces, así todos los días vas a tener una fuente extraordinaria de antioxidantes, energía, pero de manera saludable, ¿no? Yo les traigo algunos ejemplos, algunas recetas que pueden incluir el día de hoy. ¡Qué rico! Unas a base de agua, otros de yogur y otras a base de leche o agua de coco. Les voy a mencionar unas cinco de manera muy rápida. Uno es a base de agua, con espinacas, manzana, berries, limón, jengibre. Puedes poner hielo y queda increíblemente fresco, ¿no? El jengibre es antioxidante, antiinflamatorio. Otra base de yogur, por ejemplo, puedes añadir plátano, cacao natural, que no sea chocolate, cacao, berries, nueces y probióticos. Probióticos o probióticos, estas bebidas fermentadas, nada más sin azúcar, que se ha comprobado actualmente que cada vez tienen más beneficios a la salud. Otro a base de agua sería con sandía, espinacas, hielo, un poquito de vainilla y hojas de menta fresca. Este queda excelente para el calor. Otro sería a base de leche de soya con macha, este té verde en polvo, que es extraordinariamente antioxidante. Dátiles dos o tres, que sean frescos. Y almendras, este es energético y aparte el macho también tiene antioxidantes. Y el último a base de agua de coco con limón, kale o kale, estas hojas verdes. Y pueden añadir un poco de aguacate, que se oye extraño, pero no sabe raro. Más bien hay que tener esta mente abierta para disfrutar alimentos que comúnmente no los incluimos en la dieta, de manera fácil, rápida, sin conservadores, sin azúcar añadida y que no sean procesados, ¿no? Dices aguacate, coco. Sí, agua de coco. Agua de coco, aguacate. Unas gotitas de limón, aguacate y hojas de kale. Muy fresco. Así es. Y hielitos. Igual, hielito. Igual si le sabe ácido pueden agregar un poco de stevia y va a quedar dulcecito, pero sin azúcares simples, ¿no? Es un edulcorante natural. Qué delicia nos estás compartiendo definitivamente, con buenas combinaciones y con pocos ingredientes a la vez. Así es. Traten de añadir estos súper alimentos, sean preprobióticos, cacao, macho, nueces, quinoa, chía, moras, arándanos, jengibre, canela, hojas verdes, nopales. Todo esto son superfoods y son fáciles de añadir en un licuado, ¿no? Entonces, en la mañana, sobre todo, que tengas un súper desayuno y ya incluiste tus súper alimentos para todo el día. ¿Me puedes repetir los dos primeros para complacer a una amiga de Escucha que está en el 3979, terminación? Por favor, los dos primeros. Claro que sí. El primero es a base de agua, agregas espinacas, manzana, berries, limón y un pedacito de jengibre, no más grande del tamaño de una almendra, porque puede ser un poquito como picoso, ¿no? Así es. Y lo demás es al gusto. Así es. Y el otro va a ser el yogur, el yogur, plátano, cacao, que no sea chocolate, cacao, berries, nueces y pueden ser probióticos, por ejemplo, bebida fermentada, un vasito que no tenga azúcar. Este segundo es súper energético. Sí. Energético y, aparte, excelente para la microbiota intestinal. Definitivamente. Vamos a apoyar muchísimo el intestino y hay que favorecerle día a día, porque si no, surgen las enfermedades o los malestares que son tan incómodos. Y más en esta época de calor que todo tiende a descomponerse, hasta uno. Sí, la salud intestinal de ella depende del 60% de nuestro sistema inmune. Así es. Por eso es tan importante la microbiota. Qué maravilla de verdad compartir contigo, doctora Daniela Gordillo, y que es directora, obviamente, del Departamento Regional de Nutrición y Bienestar Integral del Tecnológico de Monterrey, hoy con esto que son smoothies, y que nos damos cuenta que ya existen varios lugares que efectivamente están creando estas combinaciones y ya al alcance de nosotros. Si no lo hacemos en casa, lo podemos encontrar ya en la calle, ¿verdad? En algunos lugares especiales y cosa que me agrada bastante. Por favor, compártenos tu red social también. Claro que sí, en Twitter, Daniela Gbasti, y en correo electrónico, Daniela Gb, arroba ITESM.mx, a sus órdenes como siempre. Dani, muchas gracias, y que tengas excelente día. Excelente día, Mónica. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo. Vamos a un corte comercial, tenemos invitados especiales, obviamente hablaremos, uff, en cuestiones de belleza. Vamos a un corte. Un corte comercial, tenemos invitados especiales, un corte comercial, 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 Gracias por ver el video.